de la mañana ya con 12 minutos de este martes 20 de febrero es momento de conocer el pronóstico del clima para este día en el estado de Tlaxcala donde tendremos el cielo mayormente soleado, algunos nublados importantes por la mañana y también después de las 18 horas sin embargo tendremos un ambiente cálido y templado la mayor parte del día, el termómetro nos marcará una temperatura máxima de 22, hasta los 24 grados y mínimas de 8 grados centígrados principalmente durante la noche y durante la madrugada y las primeras horas de mañana miércoles al norte de nuestra entidad en los municipios de Tlaxcala, Tlacatepec, Emiliano Zapata y la región, se espera unas condiciones mejores, algunos nublados importantes por la mañana hasta que pudieran venir también acompañados de bancos de niebla matutinos y nocturnos máximas de 19, mínima de 7 grados para esta región, similares las condiciones también en Calpulalpan donde estará el cielo mayormente despejado, algunos nublados importantes por la mañana con bancos de niebla matutinos en esta región, máximas de 21, mínimas de 7 grados centígrados para esta zona, aquí en el centro de nuestro estado, en el municipio de Apisaco, en los municipios cercanos a nuestra capital de Tlaxcala, el cielo estará mayormente despejado, nublados importantes por la mañana y después del mediodía, máximas de 21 hasta los 22 grados centígrados, mínimas de 8 grados por la mañana y también por la noche, en la zona oriente, atención, se espera también un clima bastante agradable, algunos bancos de niebla principalmente en la región de Guapiaxtla, en Guamanta, en el Carmentequexquitla, el cielo estará mayormente despejado, nublados importantes por la tarde, máximas de 21 a 22, mínimas de 7 grados centígrados, al sur de la entidad, en los municipios de Guapiaxtla, Sacatelco, San Pablo del Monte, el cielo estará mayormente despejado, también nublados importantes por la mañana y por la tarde, temperaturas máximas de 22 a 24 grados, mínimas de 9 y el día estará mayormente cálido este martes en nuestro estado, esta es la información del clima, recuerda seguirme en Twitter como arroba Aizordaz con el hashtag ahora el clima, todo el día estaremos dando actualizaciones de los cambios meteorológicos y también la recomendación de siempre evite distracciones, salga con tiempo de casa, bájale dos rayitas, 8 con 14 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa y continuamos.